Después de dos años, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja retomará las campañas de prevención y detección temprana del cáncer de piel y melanoma dirigido a niños y adultos, en el marco del Día de Lunar, que se celebra el primer domingo de febrero de cada año. Estamos con la doctora Milagros Escudero Loaiza, coordinadora de dermatología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Doctora Milagros Escudero, muchas gracias por estar en RPP. Buenas noches, ante todo agradecer por la entrevista a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y permitirnos enviar los mensajes de prevención, ¿No? Como has mencionado en el marco del Día de Lunar, que se va a realizar como día central este domingo cinco de febrero, en diferentes centros de salud y hospitales a nivel nacional, pero nuestra institución se va a realizar el día de mañana, viernes tres, de nueve de la mañana a una de la tarde. Estas campañas se realizan junto con el círculo dermatológico del del Perú, y básicamente lo que buscamos es educar, prevenir, y detectar de forma temprana el cáncer de piel, tanto en niños como en adultos, ¿No? Y se realiza de forma gratuita. Si bien es cierto la auspicia el Instituto Nacional de Salud del Niño, esta campaña también es para adultos. Sí, así es, este, el Día del Lunar es tanto para niños como adultos, entonces vamos a atender a ambas, ambos tipos de de población en el hospital también. A ver, analicemos un poco el diagnóstico de la de los lunares, este, cómo se tratan, qué observaciones debe tener la gente que tiene muchos lunares, o que tiene un lunar sospechoso, ¿Cómo orientamos a la población? A ver, sí, es importante tener algunos signos de alarma que nos podrían orientar a que algún lunar sea sospechoso de alguna patología maligna, ¿No? Sobre todo, en general, si vemos algún lunar que tenga un que sea asimétrico, que no sea de forma muy regular, que tenga bordes irregulares, que veamos que la coloración no sea lo más homogénea, ¿No? Que tenga diferentes coloraciones en el lunar, que veamos un lunar que crece de forma rápida, que generalmente tenga un tamaño mayor de seis milímetros, o que tenga una velocidad de crecimiento rápido, o si vemos alguna normalidad en algún lunar, ¿No? Tipo. Ya. Eh, que tengamos alguna herida, alguna costra, que no tienda a mejorar con el tiempo, ¿No? Esos son signos de alarma para nosotros sospechar que algo malo está pasando con el lunar. Un lunar enfermo, con sospecha de cáncer, voy a decirlo, ¿Duele? Puede, quizás no doler, pero puede producir algún tipo de molestias, como picor, puede sangrar, puede formar heridas, y eso sí habría que estar alertas para poder ir a un dermatólogo y examinarlo. Y si es necesario, hacer una biopsia, o hacer la extirpación completa del lunar. ¿En cuánto tiempo madura la enfermedad de un lunar? O sea, ¿En cuánto tiempo la gente se puede dar cuenta? Porque a veces no hay ni síntomas. Sí, generalmente, bueno, hay dos tipos de lunares, ¿No? Los congénitos, que son con los que uno nace, y los adquiridos, que van apareciendo en el transcurso del tiempo, y esos están más relacionados con la radiación solar. Entonces, lo que se aconseje es que si definitivamente una persona tiene muchos lunares, se haga por lo menos un control anual, o si hay algún antecedente de alguna patología maligna o de cáncer, que se lo haga de forma un poco más regular, ¿No? Puede ser cada seis meses, porque si es cierto, a veces no podemos tener algún síntoma, y ya nos damos cuenta cuando la lesión está un poco avanzada. Por eso, lo ideal es hacer controles entre cada seis meses o anuales para revisar todos los lunares. ¿El cáncer en los lunares también es hereditario? Hay un tipo de cáncer que puede tener un componente genético, entonces, sí es importante, si es que hay antecedentes en la familia de algún tipo de cáncer tipo melanoma. Ya. Que esos pacientes tengan unos controles más regulares de sus lunares, ¿No? Ya, y el cáncer en lunares, digamos, un lunar medio raro, este, ¿En qué parte del cuerpo se lo más frecuente que tengan cáncer? Bueno, va a depender del tipo de de que hablamos de tipo melanoma, son más frecuentes en las zonas atrales, en las plantas de los pies, entonces, hay que examinarlos bien y seguirlos muy de cerca, sino otro tipo de cáncer tipo vasocelulares, pueden ser más en zonas fotoexpuestas, ¿No? Ya. Por ejemplo, cara, en orejas, cuello. Ya. Alrededor del cuello he visto que mucha gente tiene un montón de lunarcito, así, ¿No? Como carnosidades, y me dices, son las personas que que padecen diabetes, por ejemplo, ellos también tienen que hacerse su chequeo. Sí, sí, generalmente este tipo de 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 lunares, bueno, se han llamado los fibromas blandos, que son de etiología benigna, pero sí, efectivamente, si alguno llamara la atención o creciera muy rápido, sí también es importante examinarlos, ¿No? Y hacer sus controles periódicos. Y doctora, ¿Y qué me comenta usted sobre los productos que aparecen en el mercado? Que uno agarra una botellita, agarra con un con un algoncito, se lo coloca y desaparece el lunar. ¿Eso es bueno, en malo? ¿Cómo me voy a advertir? Si me retiro el lunar, ¿Cómo voy a advertir? Si si está con cáncer o no. No, no, no. Eh, bueno, ese tipo de de productos no 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 son aconsejados, ¿No? O sea, lo que debemos nosotros usar no es productos para tapar los lunares, sino debemos protegernos del sol y la radiación que podría en algún momento, pues, transformar estos lunares en alguna enfermedad maligna, ¿No? Es importante el tema de la fotoprotección. En todo caso, lo mejor es el chequeo constante, ¿No es cierto? La observación constante de nuestros lunares. Así es. La prevención es bueno en todo lo que es salud, efectivamente, ¿No? Así es, prevención, y el tema de también educarnos en fotoprotección, no solo con bloqueadores solares, sino también con fotoprotección externa, ¿No? Sombreros de lancha, usar manga larga, ¿No? Claro, protectores solares. Así es. Doctora, para terminar, la del estribo, si bien es cierto, hay una campaña que se realiza determinado mes, etcétera, etcétera, todo el año se puede hacer, digamos, este, el diagnóstico, ¿No? Todo el año es uno se puede chequear, ¿No? Sí, claro, efectivamente, ahora estamos con el tema de la campaña que normalmente se hace en febrero para concientizar a toda la población, pero el chequeo puede ser durante todo el año, ¿No? Si es que sospechamos de algún lunar que nos llama la atención o que está produciendo alguna molestia, es importante acudir al dermatólogo o al dermatólogo pediatra para poderse evaluar. Doctora, muchas gracias, muy amable por su declaración, será hasta la próxima, suerte en la campaña. Muchas gracias a la doctora Milagros Escudero Loaiza, coordinadora de dermatología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, hay que observar nuestros lunares de niños y adultos, por favor, para no tener sorpresas. Llamada al rotafono, aló, muy buenas noches, ¿Con quién tenemos el gusto? Lunares de niños y adultos, por favor, para no tener sorpresas. Llamada al rotafono, llamada. Llamada al